Seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás Yo he decidido, yo he decidido Yo he decidido, tú no vuelvas En medio del dolor y del desierto Escucha lo que hace el Señor Que fortalece a mi alma que secuestra En la soledad, en la soledad Me curaste, mis heridas Y mi alma transformaste Como el mar o entre las manos Delante del dolor Escucha lo que hace el Señor Señor, aquí estoy y aquí Escucha lo que hace el Señor Solo quiero adorarte, papá Solo quiero servirte, Señor Se ha sacado tras de mí Vida de mí, papá En mi aquí No sé qué puedes cantar, no cante por nosotros No sé qué puedes cantar, no cante por nosotros En mi aquí En mi aquí Y me abraste a medianoche Y me despertaste Y oí su voz Y te di La promesa el dolor Y sé que a ti Y a tu cuerpo Y en tu voz Y en tu voz Y el pecho de la paz Me guiará Señor Que estoy seguro Que no me guste La paz La paz En el espíritu de todo Y es adiós En el sol, en el desierto En el sol, en el sol En la soledad Me curaste Mis heridas Y mi alma transformaste Como barro en las manos Del alfarero En la soledad En la soledad En la soledad Que tú seas Mi capitán Hablé Hablé Que tú seas Mi capitán En la soledad En la soledad Recuerda que en medio de toda soledad ya está Dios Recuerda que en medio de cualquier problema ya está Dios Quichó te asome, cambio, bravo y tabuchal, pero ya hice Dios y colegre Quichón Prometo seguirte, Señor, prometo, Señor, no rendirme de mi carrera, no te rindas, dile a papá que estoy, papá, eme aquí, papá, eme aquí, papá. Aquí estoy, papá, mamá. ¡Gracias por ver el video! 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 Señor, Señor Lléname, lléname 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 ¡Más! 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 ¡Te drogas! ¡Te drogas! ¡Te drogas! ¡Más! 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 ¡Más ¡Gracias por ver el video! 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 tan bueno, que te hace que haya aplausos al Señor, cuando todo tu corazón aplaura al Señor, dile gracias al Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 para que no se sientan aun así que todos bendecir para que hay aun así que todos bendecir para que es mal y no bendecir a familia su gracia Dios la mcrí de chuchmán ni cubrirlo chuchmán que han cometer error lo que Dios crea ya que el cual se sientan que su gracia que su gracia ya que su gracia ya que su gracia ya que su gracia la presencia Dios la que su gracia ya 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 que su gracia Sharmal yadokok Sharmal yadokok Yadokok Ahora que te sigas Y yo soy Feliz Que tal si te pones de pie Y caí Yo soy Feliz Por su gracia Por su gracia Yo soy Feliz Y yo soy Feliz Y yo soy Feliz Que tal si te pones de pie 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 Agradecido con los ojos Vas a saber agradecer Con lo mucho que el Señor te va a dar Que tal si te pones de pie Que tal si te pones de pie Que tal si te pones de pie A ver con la familia La más bendición Que tal si te pones de pie Que tal si te pones de pie Pero el muchacho te cayó Para el muchacho te cayó Para el muchacho te pones de pie Y ya no te pones de pie No, 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 no Pero el muchacho te pones de pie Y ya no te pones de pie Que tal si 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 te pones de pie La más bendición Que tal si te pones de pie Que tal si te pones de pie La más bendición Que tal si te pones de pie Que tal si te pones de pie Que tal si te pones de pie La más bendición Que tal si te pones de pie 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 Cuantas personas Que tal si te pones de pie 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 ¡Suscríbete! 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 Tiene poder para salvar Tiene poder Tiene poder Tiene poder ¡Chachaba! 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 ¡Eso, Eva! ¡Confiesa con tu boca! ¡Eso, Eva! ¡Vamos! Verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. Es la gloria de Dios que te llena en esta tarde, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto no es el dinero que lo hace Dios, que lo ha hecho ¡Para el Dios! 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 ¡Ayudarte ahí! ¡Señor, Señor! ¡Cata más, cata más, cata más a esos, ¿por qué? ¡Lléname, lléname, 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 lléname! ¡Señor, señor! ¡Lléname, lléname, 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 ll ¡China con chave, papá! ¡China con chave, papá! ¡Hermana Hilda! ¡Respira! ¡Papá! ¡Papá! ¡San la con chave, papá! ¡San la con chave, papá! ¡Señor! 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 ¡Sí! ¡Lléname, lléname, lléname, lléname! ¡Señor! ¡Señor! ¡San la con chave, papá! ¡Señor! ¡San la con chave, papá! ¡Lléname, lléname! ¡Señor! ¡San la ve! ¡Lléname con tu poder, lléname con tu poder! ¡Sálame con tu poder, sálame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avecho, avecho, avecho! ¡Vamos! ¡Juego! ¡Juego queremos más! ¡Juego, fuego queremos más! ¡Juego que te sañará! ¡Juego, fuego queremos más! ¡Juego, fuego queremos más! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí es poder de Dios! ¡Sí, sí es poder de Dios! ¡Sí! ¡Sí, Jesucristo! ¡Sí! ¡Sí, Jesucristo! ¡Sí! 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 ¡Sí!